Estamos en comunicación con el director de Infraestructura del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, Rubén, buenos días y gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Federico. ¿Cómo están? Bueno, aprovecho para saludar a la gente de San José de la Dormida. Rubén, en los últimos días, una directora de uno de los establecimientos educativos de aquí de La Dormida, nos comunicó, nos informó, que está a punto de finalizar la obra de instalación de gas natural dentro del plan Programa Conectar Gas Escuela de la provincia de Córdoba. Rubén, contanos de qué se trata este programa. Bueno, el Programa Conectar Escuela es parte de una política de Estado que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba, digo política de Estado porque va trascendiendo de distintos gobiernos. Esta decisión de llevar gas a cada rincón de nuestra provincia empezó a circular por los pensamientos de nuestro querido exgobernador José Maral de la Sota, hubo continuidad en los gobiernos de Juan Esquiarete y, de hecho, los gasoductos troncales se hicieron en el segundo gobierno de Esquiarete en un tiempo récord, la inversión más importante en la historia de la provincia, que posibilitó la ciudad de gas natural a más de 200 localidades, precisamente 205 localidades que no tenían gas, que no tenían gas. Solamente 135 de las 427 tenían gas, servicio de gas. Bueno, con una idea de llegar a los vecinos, como usted decía, todos los rincones de nuestra provincia. Estamos llegando a Gutenberg en el norte, o a Winkan en el sur, o sea, los límites de la provincia, todo está llegando, el lugar que era impensado o solamente estaba en los sueños de la gente. Bueno, en todo ese programa de gasificación se hicieron los gasoductos, que son los de alta presión, que llegan a cada pueblo, y después continuamos con un programa de redes domiciliarias para hacer las redes que, por la vereda, van a llegar a los domicilios y también a las escuelas. Precisamente en el tema de escuelas, el exgobernador Juan Esquiareti decidió que cada escuela que esté sobre una red domiciliaria tenga un subsidio, una ayuda de la provincia para hacer la instalación interna. Así que, bueno, empezamos a trabajar con distintos intendentes, en el caso de San José la Dormida, se detectaron cuatro escuelas que estaban sobre las redes domiciliarias, se pidieron los fondos, y bueno, entiendo que el municipio ha estado trabajando y ya estamos llegando prácticamente a una de las escuelas que está con las instalaciones en condiciones, así que seguramente en poco tiempo más va a estar ya la conexión de ganar tu rural y va a ser el primer usuario que en la localidad de San José la Dormida use combustible, que como, digamos, ustedes saben, trae innumerables ventajas que le cambian la vida a la gente. Por eso también, digamos, aprovecho esta comunicación para contarles a los vecinos de San José la Dormida que ya hay una primera etapa, ya hay más de 100 vecinos que cuando se conecte a la escuela y EcoGas, que es la empresa que hace la distribución de gas en la provincia, le dé gas, toda esa red va a tener el gas disponible para que se puedan conectar los vecinos que están sobre esa vereda que hace un tiempo, hace dos años, se hizo una zanja, se puso un caño amarillo, lo hablo en estos términos para que la gente se dé cuenta que tiene la posibilidad y puede estar ya hoy adecuando sus viviendas para que cuando esté el gas dentro de ese caño, que va a ser cuando tenga gas la escuela, pueda conectarse y empezar a disfrutar de este combustible que, les cuento, que es mucho más económico, cuesta la cuarta parte de lo que cuesta hoy otro combustible que podemos estar usando hoy, como puede ser la electricidad, el gas licuado, o sea, la garrafa, el cilindro o leña, siempre estamos hablando de una diferencia que es de 4.1, o sea, cuesta cuatro veces menos, y tiene una gran ventaja que también que es un combustible que tiene un servicio continuo, no se corta nunca. Rubén, me decías recién que más de 100 vecinos van a poder acceder a este servicio de gas natural, ¿existe o se está ideando desde el gobierno de la provincia de Córdoba un plan de financiación para que justamente los vecinos puedan acceder a esta tan importante obra? Muy buena la pregunta, sí, existe. Dentro de este programa, que nació con un convenio entre la provincia y la empresa, un convenio público-privado, también firmó el convenio el Banco de la provincia de Córdoba, Bancor, que creó un crédito que tenía una particularidad, ya hace seis años que está vigente, que es un crédito 100% online, o sea, se puede sacar desde un teléfono, no hace falta ir al banco, y son fondos, un crédito personal destinado a estos fondos para hacer la red interna, un crédito subsidiado, ya que no tiene intereses, tiene actualización, pero no interesa, que hoy está en un monto máximo de 650.000 pesos, ingresando a la página de Bancor, www.bancor.com, entra un link que se llama Dale Gas, y en ese link, poniendo el wheel de la persona, inmediatamente te dice si está disponible, ¿hasta cuánto, hasta qué momento está disponible? Rubén, otra... Y digamos, si la persona esa tiene algún inconveniente, no sé, lo puede hacer su pareja, su hijo, pero en definitiva, seguramente alguien de la familia puede acceder, y con lo que sí, lo que debe hacer, puede ser 100 vecinos, son 100 propiedades, digamos, son más reales vecinos los beneficiados, pero son 100 propiedades que podrían estar viendo, y lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer, es consultar con un instalador matriculado, yo sé que, como una localidad que no ha tenido servicio natural, por ahí hay instaladores idóneos, pero no tienen la matrícula, pero seguramente en pueblos vecinos, en Totoral, por ejemplo, que el gallego ya hace muchos años, hay matriculado, o a lo mejor hay algún profesional, que ya en San José Lado también está trabajando con el tema de las instalaciones internas. Siempre tiene que haber un matriculado, que es quien lo va a guiar para hacer todos los trámites antécodas. Y además, bueno, de esta dirección, hoy subsecretaria de Infraestructura de la provincia, estamos siempre disponibles para cualquier duda que se puede presentar en los vecinos, directamente o a través del municipio, pueden llegar con cualquier inquietud. Ayer estuvimos en una reunión muy importante en Santa Elena, donde estuvieron todas las localidades del norte, porque en todas las localidades prácticamente ha llegado el gas natural, estuvimos viendo las inquietudes, las dudas, estaban presentes gente de San José Lado Armido, estaba el arquitecto de Iluca, y había otros funcionarios, y bueno, en definitiva, volvimos a hacer hincapié y transmitir esta necesidad que tenemos ya, de que muy pronto va a llegar el gas natural, que es una gran noticia, o sea, esto va a estar en la red, pero bueno, queremos trabajar para que más vecinos se conecten y poder cumplir los objetivos. O sea, esta gran inversión que hizo la provincia en gasoductos, en redes domiciliarias, el correlato y lo importante, el gran objetivo, es que sirva para un acto muy simple, que es prender una hormonaza dentro de un domicilio, y ojalá muy pronto lo podamos hacer ahí en San José de la Dormida. El gas natural en San José de la Dormida ya es una realidad, un establecimiento educativo en pocos días va a inaugurar este servicio. Rubén, agradecerte por este tiempo y por tantas buenas noticias que nos has dado. Y seguramente nos vamos a estar viendo, porque para nosotros es muy importante cada localidad que se incorpora el servicio, y más cuando se trata de un establecimiento escolar, donde nuestros niños van a educarse con una mejor calidad educativa, y como te decía, hay uno que está casi listo, pero hay tres establecimientos más que las instalaciones también están avanzadas, y seguramente van a ser una continuidad de la habilitación de este establecimiento, y vamos a estar ahí presentes, y seguramente vamos a estar hablando nuevamente con la gente a través tuya. Rubén Borrelo, director de Infraestructura del Ministerio de Servicios y Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. Buenos días, Rubén. Bueno, buenos días, que tengan buen día.